Viajes por un lado, calidad de los rivales por el otro, momentos en los cuales habrá que enfrentarlos, son todos los detalles que empiezan a considerarse a la hora de evaluar y diagnosticar qué grupo y el grado de dificultad que tienen ellos le ha tocado a los equipos del fútbol argentino. Ayer se realizó el sorteo de la Copa Libertadores de América y a cada uno de los equipos del fútbol nuestro le tocó una suerte y disparo. Veamos cómo vino la mano. Por lo pronto la Copa para los Argentinos arranca el 30 de enero. Cuando Banfield tendrá que disputar la fase 2 del repechaje, le quedará una más para entrar en la zona de grupos. Va a estar jugando contra Independiente del Valle, viejo conocido de River y de Boca, equipo al que dirige Gabriel Jürer. River es cabeza de serie. En su grupo están Emelec de Ecuador, Flamengo de Brasil y un equipo que va a surgir del repechaje. Veíamos a Guillermo sonriendo y esperando a ver qué le tocaba a Boca. Boca también tiene un brasilero. Tiene a Palmeiras, equipo fuerte de San Pablo, Alianza Lima de Perú y otro equipo del repechaje. Estudiantes tendrá a Santos, campeón de América, brasileño, equipo con historia. Garcilaso de Perú y un equipo del repechaje. Independiente, anotando el rojo mientras termina de buscar entrenador. Independiente tendrá a Corinthians, también de Brasil, Billonarios de Bogotá, campeón de Colombia, el equipo que dirige Miguel Ángel Ruso y Deportivo Lara de Venezuela. Racing, con Diego Milito como flamante manager y el Chacho Coudet como entrenador. Cruzeiro, otro equipo de Brasil, Universidad de Chile y otro equipo surgido del repechaje. El único de todos los argentinos que ingresan en fase de grupos. Que no tiene un equipo brasileño, que no tiene un equipo brasileño, es Atlético Tucumán. Este es el panorama de los equipos argentinos para la fase de grupos que arranca el 27 de febrero.